Inicia mejor cantando. ¿Tienes más? 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 Corazón, ¿ha venido mi amigo Zahir Jassiel Risco Gámez? ¡Presente a mí! ¡Muy bien, corazón! ¿Ha venido mi amigo Matías Sebastián Monsefú Muñoz? ¡Ay, amigo, ya está! ¿Ha venido mi amigo Ian David Vega León? Creo que mi amigo Ian David todavía no ingresa. Vamos a esperarlo un ratito. Mi amiga Brianna tampoco no ingresa. Mi amiga Lía tampoco. ¡Uy, se han quedado dormidos, creo, el día de hoy! Mi amigo Ramiro también. Mi amiga Glorita, mi amiga Valeste y mi amigo Leonardo. ¿De acuerdo? ¡Excelente! ¡Muy bien, exploradores! Ahora sí vamos a empezar con una clase muy bonita. Vamos a sacar todas nuestras hojitas de aplicación que Miss Lady ha enviado. Las vamos a ver también en mi pantalla y vamos a escribir el nombre en el reglón del medio. ¿De acuerdo? Todos vamos a escribir en el reglón del medio. Así como lo voy a colocar en mi pantalla. Por eso tienen que estar muy atentos a mi pantalla. ¿Ya? Miren, miren, exploradores. Vamos a empezar. ¿Quién será ella? Mamá. ¡Muy bien! Mamá. Así que vamos a mamá. Miren, ahí dice mamá. Todos vamos a escribir mamá. A ver, quiero ver a todos escribir mamá en esa imagen. Todos, todos. Mamá. 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 ¿Qué pasó? Te puedo recordar. Sí. ¿Y por qué no dice? Muy bien. Vamos, vamos. Todos escribimos mamá. Mamá. Muy bien. Sí, disculpe, ¿está dictando? ¿Es dictado? No, no, no. Tienen que escribir lo que está en la pantalla en su mismo reglón. Ahí en la misma hojita. En el cuaderno, ¿no, mi? ¿O en la hoja? En la hojita, en la hojita. Ahí, ahí, ahí. Aquí ve. Mamá. Toma. Aquí. Toma. Me. 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 Dime, mi amor. Ya terminé. Muy bien. Ahora sí vamos con la siguiente imagen. Miren. ¿Qué será? ¡Mimo! A ver, todos vamos a escribir mimo. Mimo. Muy bien. Vamos a escribir mimo. Mimo. Muy bien. Ya terminaron. Ahora sí vamos con la siguiente palabra. Muy bien. Todos terminaron, ¿cierto? Dedito arriba. Muy bien. Muy bien. Excelente, Camila. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen. Nuestro amigo Mimo. Memo. 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 Exploradores, miren. La M mayúscula, la M, está con color rojo. A ver, todos vamos a escribir también la mayúscula con nuestro chequeo. ¿De acuerdo? Todos. Todos los nombres van a empezar con mayúscula y con rojito. ¿De acuerdo? Muy bien. Es nuestro amigo Memo. ¿De acuerdo? Memo. Todos, todos, vamos. Ahí está. Memo. Memo. A ver, a ver. A ver, a ver. Muy bien, corazón. Vamos, vamos, chicos. Vamos, Alejandro, ¿cómo vas, hijo? Muy bien, muy bien, vamos. Estoy avanzando a mí. Muy bien, mi amor, excelente. ¿Qué? Muy bien. Ahora sí nos vamos con la siguiente palabra, ¿de acuerdo? Miren. ¡Ay! ¡Mamia! ¡Mamia! A ver, todos vamos a escribir. ¡Mamia! 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 Miren, vamos a escribir tal cual está ahí en el reglón de Misley, ¿de acuerdo? Muy bien, mi amor. Vamos, vamos, vamos. ¡Mamia! Los que ya terminaron me enseñan el dedito, ¿de acuerdo? ¡Mamia! 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 Muy bien, Luanita, ya terminó. Me está enseñando el dedito. Muy bien, Camila. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien, Zahir. Muy bien. ¡Mía, terminaste! Ahí está Mía también con su dedito. Ya la vi. Muy bien, mi amor. Muy bien, vamos a esperar a que termine Matías, mi amigo Alejandro. Muy bien, Rodrigo. Ahí veo su dedito. No se preocupen, paciencia, ¿ya? Paciencia. Que todos terminen para estar iguales. ¡Mamia! ¡Mamia! Muy bien, Matías. ¡Excelente! ¡Mamia! 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 Muy bien, Lian Dávila. ¡Excelente! ¡Uy! ¿Qué pasó con mi amigo Declan ahí? Amigo Declan, tienes que tener mucha paciencia, mi amor. Recuerda que todo nos va a salir si estamos tranquilos, relajados. Pero si yo comienzo a gritar, si yo comienzo a alterarme, nada me va a salir bien. ¿De acuerdo? Hay que tener mucha paciencia. Los papitos de igual manera también hay que tenerles paciencia y esperar que nuestros pequeños escriban. Ya, muy bien. Vamos con nuestra siguiente palabra. Ahora sí, vamos con la cuatro, ¿ya? Ah, miren. ¡Ay! ¿Cómo se llama esta gatita hermosa? Se llama Mimi. A ver, todos, miren, es un nombre. Va con mayúscula, Miss. ¡Ah! Con mi rojito, entonces. Vamos a sacar nuestro rojito, a ver. Y vamos a escribir. Mimi. Mimi, 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 Mimi. Muy bien. Muy bien, Camila. No, mi amiga Luanita me está levantando la manito. Muy bien, mi amor. Mimi. Ya, recuerden que los nombres van con mayúscula. Muy bien. A ver, a ver. Muy bien, Matías. Mimi. Excelente. Eso, eso. Muy bien, Zahir. Ahí lo veo, mi amigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Camila. Muy bien. Excelente. Muy bien, Lian Dávila. Muy bien. Ahora sí, pasamos con nuestra siguiente palabra. A ver, todos ubiquemos a esta señora. Vamos a ver muy bien nuestros dibujos, nuestras imágenes. Y ahora sí, ahora sí. Ella es Mami. A ver, todos buscamos Mami. 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 Vamos con nuestra siguiente palabra. Miren. Mima. Mima. A ver, todos buscamos la misma imagen y escribimos Mima. 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 Muy bien. Muy bien. Lo que también podemos hacer es colocarle las cartillas a los pequeños para que se guíen de las cartillas. Si no, no pueden ver mucho en la pantalla porque algunos están con celular. ¿De acuerdo? Por eso también es el apoyo de las cartillas. Muy bien, Luanita. Mima. Excelente, hija. Muy bien. Que lo tengas ahí es excelente porque nos va a ayudar para formar oraciones también. Muy bien. Muy bien, Matías. Ahí está levantando el dedito. Muy bien. Muy bien, Zahir. Ahí veo su manito también. Muy bien, Lian Dávila también. Ahí veo su manito. Muy bien, Mía. Ahí está su manito también, Mía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Todos están concentrados, exploradores. Todos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora sí, vamos con la siguiente palabra. Muy bien, Camila. Muy bien, mi amor. Miren. Amo. Primero la vocal, miren. Amo. Luego la sílaba. Amo. 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 Muy bien, Mía. Amo. Ya está con el dedito arriba, Mía. Excelente. Muy bien, Zahir también. ¿Bien? Muy bien. Todos, todos, todos. Muy bien, Camila. Amo. Muy bien, mi amor. Muy bien, Luanita. Muy bien, Mía. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Ya están, ya están listos, 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 listos. Muy bien. Excelente, todos listos. Vamos con nuestra siguiente palabra. Mire, hay que asociar las imágenes. ¿Qué está diciendo el niño? Mío. Eso es mío. Miss Lady pregunta, ¿de quién es esa cartuchera? Y mi amigo dice, es mío. Pero miren, mío lleva tilde. En la I. Mío. Mío. Las tilde las vamos a colocar con rayita. ¿Por qué mis llevan tilde? Porque tienen la mayor fuerza de voz en esa palabra, en esa sigla. ¿Va de acuerdo? Vamos. Mi, o. Mi, o. Mi, o. Mi, o. Muy bien, Zahid. Ya está con la manito arriba. Muy bien. Muy bien, Camila. También, ahí te veo su hojita. Muy bien. Mi, o. Mi, o. Mi, o. Muy bien, Lía. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Luana. Mi, o. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con la siguiente imagen. Mía. 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 También lleva tilde. Mía. 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 Muy bien, Zahir. Muy bien. Muy bien, Matías. A ver, ¿a quién más veo? Muy bien, Mía. Uy, no puedo ver a mi amigo Alejandro. Muy bien, muy bien. Muy bien, miren. ¡Nuestra amiga se llama Emma! ¡Emma! 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 Miren, Emma está con mayúscula porque es un nombre, mi amor. Y Zahir me va a decir ahí, Miss Lady, te falta una parte de la E seguro, ¿no? Ah, ya, me estaba olvidando. Lo voy a completar, ¿ya? ¿Ahí está bien, Zahir? No, Miss, así como esta, ¿ve? Así, tiene un rabito así. Solo arriba tiene una E. ¡Empecita! Ya, muy bien. Una E no. Sí, ahí está, mira. Uno abajo chiquito y el de abajo queda. Ya, esa es la E mayúscula. Muy bien, todos escribimos. Todos, todos. Muy bien, Lian Dávila está con su dedito arriba, mi amigo. Muy bien, corazón. A ver. ¿Quién más está listo? Matías, ahí está mi amigo Matías también. Está con el dedito. Muy bien, mi amor. Muy bien, Luanita. Muy bien, mía. Muy bien, Rodrigo también, mi amigo Rodrigo. Parece que está con un poco de sueño, mi amigo Rodrigo. ¿O me parece? ¿Me parece, no, Rodrigo? Muy bien. A ver, todos, todos. Ahí está mi amigo Alejandro. Excelente, Alejandro. Muy bien, mi amor. Excelente. Ahora vamos con la siguiente palabra. Muy bien, Camila también. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. Miren. ¿Quién es esa amiguita tan bonita? Mía, ¿la conoces? Mía, 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 mía. Mía. Y mía también. Empieza con la sílaba mi y lleva la vocal A. Y como mía es un nombre, vamos a escribirlo con letra mayúscula. Muy bien. A ver, todos vamos a escribir el nombre de nuestra amiga mía. Ya sabemos escribir mía. Muy bien, mía. Mía dice, qué fácil mi nombre. Muy bien, mía. A ver, vamos a ver quién más terminó. Mi amigo Zahir. Ahí está, me está enseñando el dedito. Muy bien. Bien, Leandávila también ya terminó. Muy bien. No se preocupen. No importa si un amigo termina antes que el otro. ¿De acuerdo? No importa que lo hagamos tranquilo, lento. Que cada uno lo haga a su manera. Cada uno tiene un tiempo. Muy bien, Luanita. Excelente. Ahora sí. Todo muy bien, Camila. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver un pequeño videíto antes de empezar con el dictado de palabras. ¿De acuerdo? Vamos a guardar nuestra hojita de aplicación, nuestro lápiz un ratito. Vamos a ver un pequeño videíto, ¿ya? Pero vamos a esperar que mi amigo Alejandro termine. Todos tienen que terminar, ¿ya? Todos tienen que terminar. Vamos guardando. Yo voy a escribir mi nombre. ¿Qué, mi amor? Yo voy a escribir mi nombre. Muy bien, mi amor. Tú sabes escribir tu nombre. Ahora tus amigos también van a saber escribir tu nombre. Muy bien. Sí. Muy bien, Lian. ¿Ya está listo? Lian, vamos a guardar esos carritos porque no estamos en la hora del juego todavía, mi amor. Ya lo guardamos un ratito. A ver, todos guardamos nuestras cositas. ¿Ya guarden sus cositas de hecho? Sí. Muy bien. Vamos a guardar nuestras cositas porque vamos a ver un video divertido, ¿de acuerdo? A ver, una foto con la mía, ¿eh? Con las cosas mías. Muy bien. Excelente. Muy bien, Luanita. Ella también está terminando de guardar sus cosas. Muy bien. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo, mírame, mi amor. Vamos a seguir practicando. Mira, mi amor. Estos dos deditos que tenemos acá. A ver, enséñame estos dos deditos que tenemos aquí. Deja tu lápiz un ratito. Deja un ratito tu lápiz. Mira, enséñame estos dos deditos. Ya. Eso. Vamos a coger fuerte mi lápiz. Con esos dos. Abajo. No arriba. Abajo. A ver, coge tu lápiz. Abajo. Eso. ¿Ya ves? Así vamos a agarrarlo, ¿de acuerdo? Ahí abajito. Y con esta manito la voy. Ah, excelente, mi amor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, Alejandro Carbonell. Excelente, mi amor. Muy bien. Ahora sí les voy a colocar el videíto. Tienen que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Es un video muy divertido. De un lindo monito que nos va a enseñar algunas palabritas que también ha formado. ¿De acuerdo? Atentos, atentos. Muy bien. Atentos, atentos. Odias los anuncios de reproducción automática como este, ¿verdad? Yo también. Por eso yo... Muy bien. Muy bien, exploradores. ¡Excelente! Ay, nuestro amigo Nica Cavernícola, ¿no? Muy gracioso con nuestro amigo monosílabo. Ahora sí, vamos a sacar nuestro cuaderno de triple reglón y vamos a hacer un pequeño dictado. A ver, todos, todos, cuadernos listos. ¿Ah? Escribimos en la parte de arriba dictado. Mamita lo escribe con amarillo y yo lo repaso, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir. Mami mi mamú, mami mi mamú. Mami mi mamú. también. A ver, a ver, ¿quién más? Mi amigo. ¿También se va a grabar cuando escriban o ya no es necesario? No es necesario, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. ¿Va a ser dictado? Sí. Ya, escribe. Muy bien. Vamos, vamos. Escribimos, escribimos. Uy, mi amigo. Declan está revisando si la espátula está buena. ¿Está buena? No está buena, Declan. Está dando su visto bueno, mi amigo Declan. Muy bien. Luanita ya está lista también. Ahora sí, vamos a empezar. Creo que ya están listos todos. Uy, Matías, ¿dónde está? Ya viene Matías. Está en el baño, Miss. Ya, muy bien. Vamos a esperar a mi amigo Matías. Miss, una pregunta. ¿Cuánto nos va a dictar para denumerar? Ya, vamos a dictar las palabras que hemos... Solamente cinco, ¿ya? Solamente cinco. Ya, gracias. Denumeramos del uno al cinco. Ya, Miss, ya estamos. Muy bien, Matías. Muy bien, listos. Atentos, atentos. A ver, vamos a poner las cartillas de mis pequeños, de algunos de los pequeños que las mamitas consideran, ¿ya? A ver, pueden colocar las cartillas y yo dicto, por ejemplo, la palabra mami, ellos lo identifican y luego lo pueden escribir, ¿de acuerdo? Si ustedes creen que eso es necesario, ¿ya? A ver, empezamos con la primera palabra. Atentos, exploradores. Memo. Memo. Yo quiero lápiz y chequeo ahí. Recuerden que los nombres empiezan con mayúscula y se escriben con chequeo. Vamos. Memo. 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 Muy bien. Memo. Muy bien, ahí tiene mi amigo, mi amigo Rodrigo, sus cartillas. Muy bien. Memo. Recuerden tener también las cartillas de las palabras, ¿de acuerdo? Memo. 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 Vamos, vamos. Memo, 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 memo. ¡Gracias! Muy bien, ya terminó mi amiga Camila Me levantan las manitos a ir también Matías también Me levantan las manitos para poder verlos Muy, muy bien Camila Luego mamá me lo muestra mamá y a mi amor Porque la Miss también está un poquito cieguita parece La Miss está un poco sorda, un poquito cieguita No sé qué ha pasado con ella Muy bien A ver, a ver, a ver, a ver ¡Misa está muy viejita! ¡Ay sí, pues! La Miss está un poco viejita Camila Muy bien, vamos, vamos Luana también ya está lista Mamá me mi mamá, mamá me mi mamá Muy bien ¡Uy! ¿Qué pasó, mía? Yo no quiero ver esa cara triste Por favor A Miss Lady no le gusta ver caras tristes Ella quiere ver caras felices Nada más ¿Ya? No te preocupes si no te sale No te preocupes Podemos ver nuestras cartillas No hay que enojarlo No hay que ponernos tristes Porque la vida es tan bonita Para estar felices y contentos ¿De acuerdo? Muy bien Me avisan cuando todos están ok Ya todos estén ok A ver, vamos, vamos Mamá me mi mamá 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 Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Y recuerden dónde llevará tilde la palabra mamá. Muy bien, Zahir, ya me está levantando la manito. Muy bien, mi amor. Mamá. Bien, todos listos, todos listos, exploradores. Bien, todos, todos, exploradores. Todos, todos. Muy bien, mamá. Me avisan cuando están listos, me avisan cuando están listos, así con el dedito, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Luanita, excelente. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Luan, Ávila, muy bien. Muy bien, Matías, muy bien. Muy bien, Rodrigo. Ya está. Ya está, ya está. Exploradores, ¿listos, listos? Vamos, 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 vamos. Número tres. Ahora sí, hasta a mí, hasta a Camila también. Número tres. A-mo, 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 A-mo. Escuchemos primero qué suena. A-mo. Muy bien, Zahir. Muy bien, Luanita, ya está lista. También, mi amiga Luanita, excelente. Muy bien, Leon Dávila también, mi amigo. Matías también, muy bien. Amo. Muy bien, Alejandro también, mi amor, muy bien. Muy bien. A-mo. A-mo. ¿Ya? ¿Listo? Listo, listo. Muy bien, Rodrigo. Falta mi amiga Camila un ratito. Vamos a esperar que termine, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos con la cuarta palabra. Vamos a escribir el nombre de nuestra amiga. Mi-A. Mi-A. Ya sabe que es un nombre. Y los nombres van con mayúscula. No nos olvidamos. Vamos, Mía. 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 Excelente. Todos escribimos el nombre de nuestra amiguita Mía. Ya saben, empezamos con chequeo porque es un nombre. Muy bien, Lian Dávila. Ahí está con el dedito. Muy bien, corazón. Excelente. Muy bien. ¿Quién más terminó? Muy bien, Matías. También está enseñando su dedito. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Zahir. Muy bien, Luanita. Muy bien, Camila. Muy bien, Rodrigo. Ahora sí, nos vamos con nuestra última palabrita. Momia. Momia. A ver, todos. Momia. 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 bien, Lian. Ya está listo, mi amigo Lian. Muy bien, Zahir. Ahí está también. Muy bien, corazón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luanita. Momia. Muy bien, Alejandro. Muy bien, Rodrigo. Ya está. Momia. Muy bien, exploradores. Excelente, Matías, también. A ver, vamos a ver quién falta. ¿Quién falta? Muy bien, Declan. Ya está listo también, mi amigo Declan. Momia. Vamos, Camila. Momia. Momia. Muy bien, Camila. Excelente trabajo, exploradores. Muy bien. Yo sé que lo han hecho muy bien. Ahora sí, nos vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos, ¿de acuerdo? Regresamos con otra clase muy divertida. El día de hoy nuestro amigo Matías nos va a mostrar algo muy importante. Así que materiales a la mano, ¿ya? Nos vemos en un ratito, explorador.